Ven este domingo 7 de diciembre a la décima edición de la campaña de sensibilización, démosle un abrazo al Lago de Amatitlán a partir de las 9 de la mañana en el Parque Las Ninfas. AMSA te invita a participar de actividades culturales y artísticas. ¡No te lo pierdas! Te invita a la Autoridad del Lago de Amatitlán con el apoyo de Conred.